Afrontamos el debate del proyecto de ley con cuatro objetivos. En primer lugar, derogar el decreto de 1954 vigente por considerarlo en algunos aspectos antidemocráticos con respecto al marco democrático vigente actual. En segundo lugar, que el texto legal que lo sustituyera se limitara a lo básico, siendo su contenido más amplio y flexible posible para permitir que las comunidades autónomas con competencias normativas en la materia puedan adoptar sus propias alternativas políticas en función de sus circunstancias específicas. En tercer lugar, que se reconociera y visibilizara lo máximo posible las competencias de las comunidades autónomas en la materia, así como la autonomía universitaria, y así es gracias a los textos de las transaccionales que se han incorporado en el trámite parlamentario. Y en cuarto lugar, que mantuviera el mecanismo de mediación como vía de resolución de conflictos con carácter obligatorio para las universidades, y así es gracias a la incorporación de la transaccional al artículo 6, como he explicado en el inicio de nuestra intervención. Por todo ello, nuestro grupo votará a favor del texto. Gracias.